La primera reja y bajamos. Si quieras, así igual, una más, la así. Y vamos a ver, este, la base de ahí, esperad. Miércoles 23 de octubre del 2024, nuevamente tocó pelotón milimétrica, otra vez noté el pelotón bastante nutrido, cada vez hay más gente, lo cual a mí me alegra mucho. Yo el último miércoles terminé súper contento luego del rodaje, creo que por ver a muchos amigos, y hoy me pasó lo mismo, o sea, vi amigos que hace tiempo que no se presentaban al pelotón, gente nueva, gente que también me había avisado por el YouTube que iban a ir al pelotón a debutar ahí con el grupo, y la verdad que sí, pues el pelotón está cada vez creciendo, yo creo que ya, o sea, el pelotón milimétrica debe ser uno de los pioneros, quizás en esto de las rodadas mañaneras, creo que el inicio fue hace dos o tres años, si no me equivoco, ¿no? Hubo un receso, eso es cierto, una temporada en que hubo que tomarse un descanso, pero ya el pelotón ha vuelto con fuerza, yo creo que así va a seguir ya por siempre, ¿no? También, bueno, está ayudando que el clima ahora está un poquito más cómodo, ya no hace tanto frío como antes, y creo que eso también nos cambia el ánimo en general, o sea, yo siempre lo he comentado, el frío a mí no me gusta, yo soy más de calor, o sea, creo que tolero mejor el calor que el frío, y sobre todo en este tipo de rodazos, o en este recorrido que hacemos, que es todo de subida hasta la molina, que normal uno ya calienta, no hay problema, pero cuando uno ya regresa, ahí uno se congela, entonces, bueno, también hay algo que ha pasado en mi caso personal, ¿no? Que hace poco a mi amigo Ángel, yo le vi que tenía un jersey manga larga, que me pareció muy simpático, entonces le pregunté dónde lo había comprado, y era de Aliexpress, entonces él me dio el link, y dije, voy a probar, y me compré dos, o sea, primero me compré uno, y luego me compré el otro, y la verdad es que estoy muy contento con ese jersey, porque es un jersey manga larga, pero tiene como pelucha adentro, medio afelada, pelpado, y la verdad es que suficiente con eso para protegerme en estas mañanas que todavía son un poquito frías, ¿no? Yo soy algo friolento, ¿no? Entonces, yo sí necesito estar ahí abrigado con manga larga en las mañanas, ¿no? Hay chicos, hay gente que veo manga corta, yo no sé cómo aguantan el frío, pero, en fin, o sea, ese no es mi caso, yo sí necesitaba mis manguitas, o, bueno, es lo que siempre he usado, manguitas, ¿no? Pero esta vez con ese jersey manga larga, con felpudo adentro, la verdad es que me protege muy bien, tanto en la ida, cuando estamos ya a un ritmo donde uno ya calienta un poco, pero cuando regresamos es lo mismo, o sea, digamos que es un jersey que me ha sorprendido porque me sirve para todo momento, inclusive hay días en que yo salí en solitario a hacer series y no es que me haya sofocado tampoco, o sea que, la verdad que ha sido una muy buena compra, yo normalmente no compraba nada en Aliexpress, o sea, no tenía nada y sin embargo ahora, esto ha sido un grato descubrimiento para mí, ha mejorado mucho mis mañanas de pedaleo. Entonces, bueno, como decía, pues el pelotón ahí está creciendo, es algo positivo, creo, y a pesar que la ruta es la misma, ¿no? ¿Qué problema es así? Pues no nos da la opción de tener tantas rutas para pedalear en las mañanas, ¿no? Siempre en la ida es un poco más cómodo, en el regreso ya se complica la situación porque hay un poco más de tráfico, pero ni modo, pues es la ciudad que tenemos y hay que rodar, hay que entrenar de la forma que se puede hacer, ¿no? Ahora, hay una cosa que yo quería comentar también, últimamente estoy notando en los televidentes del canal, las personas que me dejan sus comentarios me están dejando consultas o preguntas como solía suceder antes, ¿no? Algo que a mí, la verdad, que me gustaba mucho porque me daba la oportunidad para poder comentar algunas otras cosas, ¿no? Entonces he notado que hay más interés quizás en dejar preguntas, yo feliz, encantado, así que invito a quien quiera dejar alguna pregunta puntual, que la ponga, cosa que lo vamos tocando en los entrenamientos que vienen, ¿no? Y, por ejemplo, esta es una pregunta fresquita. Ahí tengo unas cuantas preguntas que ya voy a ir comentando en próximos entrenamientos, pero había una pregunta fresquita que sí quisiera responder ahora, que era, por ejemplo, el televidente de Brian. Brian es rutero, me dice que él es rutero, así como nosotros que estamos aquí en el pelotón, y me dijo, a ver, seguidor del canal, quería hacer una consulta o, mejor dicho, quería saber sobre, una opinión sobre los rodillos de transmisión directa, ¿no? O sea, los direct drive. Dice que la inversión es un poquito alta, eso es cierto. Y él quiere saber qué tal se puede entrenar ahí en ese tipo de rodillos, ¿no? Sobre todo para personas como él, como su caso, él dice que tiene poco tiempo por temas de trabajo, o sea, salir en la mañana es difícil, salir en la noche es más difícil todavía, ¿no? Entonces, para esas personas, el rodillo o el trainer es una buena opción. Entonces, a ver, este es un tema interesante, creo, no es la primera vez que alguien lo pregunta ni que yo comento, ¿no? Pero yo diría que los trainers básicamente se diferencian o se dividen en dos tipos, ¿no? Los direct drive y los demás. Los direct drive o transmisión directa son aquellos en los que quitamos la rueda trasera de la bicicleta y ponemos toda la bicicleta en el trainer, ¿no? O sea, el trainer ya tiene sus propios piñones. Eso es el direct drive. Y todos los demás trainers son ya los trainers, digamos, normalitos, donde uno apoya la rueda de la bici en un rodillo, ¿no? En un cilindro, digamos, que es el que hace la resistencia. Entonces, básicamente esos son los dos tipos, ¿no? Ahora, yo creo que el rodillo direct drive, el trainer direct drive, es mejor en cuanto a la sensación de rodaje que tenemos, ¿no? Se parece más a la calle que en un rodillo simple. Y, claro, se parece, o sea, nunca va a ser igual a rodar en la calle. Esto sí, acá no hay duda, ¿no? O sea, justo los tres factores que diferencian rodar en la calle de rodar en un trainer es que, en primer lugar, o sea, en el trainer estamos completamente estáticos. O sea, la musculatura se cansa de otra manera. No es lo mismo que estar en la calle, donde uno tiene ligeros balanceos con el cuerpo y eso hace que la musculatura descanse un poco por momentos y eso hace que, en general, uno sienta más comodidad de estar pedaleando en la calle, ¿no? Ese es el primer factor. El segundo factor es, en lo psicológico, quizás, cuando estamos en la calle nos distraemos con las vistas, si estamos en grupo con los amigos, ¿no? El terreno nos va cambiando un poquito la intensidad, entonces se hace más ameno, más llevadero psicológicamente, ¿no? Pedalear horas en bicicleta es algo relativamente sencillo. En cambio, en el trainer eso es más difícil porque estamos encerrados en un solo lugar. Hay que buscar alguna manera para entretenernos. Ahí están las aplicaciones, la música, las películas, ¿no? Y el otro factor es la temperatura, ¿no? O sea, cuando estamos en la calle, el flujo de viento que viene de manera natural nos ayuda a refrigerarnos, lo cual no ocurre cuando estamos en un trainer, en un ambiente cerrado. Entonces, eso hay que compensarlo. Hay que usar un ventilador, uno o dos ventiladores, o unos bastante grandes, ¿no? Para compensar eso. Entonces, esas son las diferencias o las dificultades que presenta el hecho de rodar en un trainer en indoor, ¿no? Entonces, el rodillo direct drive, mejor dicho, el trainer direct drive, tiene la ventaja de que la sensación de pedaleo es un poco más cercana a la calle, ¿no? Porque yo diría que básicamente porque tiene un peso, ¿no? El aparato en sí tiene un peso que genera o simula cierta inercia que es parecido a lo que nosotros sentimos en la calle, ¿no? Entonces, de entre los dos tipos de rodillos, yo diría es mejor el direct drive. Es cierto, es un poco más caro. Yo, por ejemplo, ¿cuál tengo? Yo tengo el Tax Flux, que me lo compré, creo que en los años de pandemia o un poquito después de pandemia, o sea, a finales del 2020 o inicios del 2021 creo que lo compré, ¿no? Y lo compré justamente por la pandemia, porque yo antes tenía un rodillo simple que ya se me había malogrado. Entonces dije, güey, tengo que comprar otro y al final decidí por ese, ¿no? Inicialmente lo pedí acá localmente al distribuidor, pero hubo un problema de stocks, no llegaba. Al final me lo terminó importando mi amigo Lobito, que en paz descanse. Lobito, además de ser mi amigo, además de ser pupilo, además de muchas cosas, bueno, él también era mi proveedor de algunas piezas ciclísticas, ¿no? O sea, ahí le compraba cubiertas, cámaras de látex, bidones, porta bidones, y al final me terminó importando también mi Tax Flux, ¿no? El Tax Flux es una opción. Es la más barata quizás de los Tax, pero si nos vamos al lado de Wahoo, que es la otra marca reconocida, ahí tenemos los Kicker. También hay dos o tres opciones de Kicker, algunos de más alto nivel, de más gama, y los más sencillos también. Pero hay también otras marcas, el Elite, o qué sé yo, los Simrider, que son los chinos, que también van bastante bien, tienen varias opciones, y debe haber otras marcas más también, ¿no? Entonces hay para escoger, ¿no? Pero sí es cierto que un Trainer Direct Drive cuesta más que uno sencillo. Pero yo creo que vale la pena. Y vale la pena no solo por lo que comenté, de la comodidad, de la sensación de rodaje que te da, más parecido a la calle, sino por el segundo punto que me parece que también es súper importante, y es más importante quizás, porque la gran mayoría de Trainers de Transmisión Directa o Direct Drive son también Smart. Y Smart lo que significa es que el Trainer va a poder ser manipulado por el ciclo computador, o por una aplicación tipo Swift, o tipo, no sé, Ruby, cualquiera de las que hay, ¿no? MyWooch, Ruby, FullGast, etc. Hay un montón. Swift es la más conocida. Ahora, ¿qué cosa quiere decir que el rodillo sea controlado por la aplicación? Quiere decir algo muy simple. Quiere decir que nosotros, en la aplicación o en el ciclo computador, podemos diseñar un entrenamiento, que voy a poner un ejemplo aquí, ¿no? Una figurita. Esto yo lo hago en el TrainingPix, pero uno lo puede hacer en el Garmin, lo puede hacer en Swift, en cualquier aplicación, ¿no? Uno diseña un entrenamiento, por ejemplo, algo como lo que se ve, que es primero un rodaje, digamos, cómodo, fácil, zona 2, después esas barritas crecen, quiere decir que vamos a subir la intensidad, vamos a hacer alguna serie esa mayor intensidad, luego vienen los descansos y luego viene otra vez un rodaje cómodo, ¿no? Entonces, eso que se ve gráficamente es la representación de cómo cambia la intensidad en el entrenamiento. Entonces, nosotros podemos programar eso, podemos diseñarlo en una aplicación y luego lo podemos ejecutar desde el Trainer. ¿Y eso qué cosa implica? Implica que nosotros vamos a tener la posibilidad de ejecutar ese entrenamiento simplemente pedaleando, sin preocuparnos en cambiar la intensidad nosotros mismos, sino que el mismo rodillo va a hacer esos cambios en la dureza. Va a ponerse más suave cuando toca o más duro cuando vienen las series, de manera automática. Y esto es lo que se llamaría entrenar en modo ERG o modo ERG, que simplemente significa que el Trainer va a hacer esos cambios automáticos en la intensidad. Y eso yo creo que es una gran ventaja también. O sea, no es que todo el tiempo tengamos que entrenar con esa opción, pero es una gran ventaja porque nos permite tener entrenamientos sumamente controlados en cuanto a intensidad. Y eso es bueno porque si nosotros los repetimos semana tras semana, podemos controlar muy bien la dosis de intensidad y también podemos ir comparando cómo nuestro cuerpo va reaccionando y cómo vamos adaptándonos a ese mismo entrenamiento. O cómo vamos tolerando mejor un entrenamiento que ha ido aumentando en dificultad, porque le hemos puesto más vatios o porque hemos alargado un poco las series. Entonces todo eso es mucho más fácil de controlar si tenemos un Trainer Smart que por lo general va a ser un Direct Drive o un Transmisión Direct. Entonces yo creo que esas son las ventajas de tener un rodillo de este tipo. Yo siempre digo, o sea, el Trainer nunca, nunca va a ser igual que pedaler en la calle. O sea, pedaler en la calle siempre es un placer, es una distracción, es algo muy bonito, algo que cualquier ciclista creo disfruta. Entonces el Trainer es una salida, una alternativa para cuando uno no puede estar en la calle. Y creo que es importante tener esa alternativa porque para muchas personas, como el caso de Brian, el entrenamiento solo lo va a poder hacer quizás si es que se sube en rodillo. Porque si no tiene rodillo no existe entrenamiento, no existe el ciclismo, él no sería ciclista. Entonces para esos casos yo creo que sí vale la pena invertir y comprarse un Trainer Direct Drive que le va a poder permitir hacer entrenamientos estructurados y en general le va a poder permitir controlar muy bien su carga de entrenamiento. Y eso es lo que a la larga nos permite progresar. Bueno, ese fue el rodaje de hoy. La verdad que muy bien. Ahí al final como siempre todos nos metimos a la cafetería. Estuvo sumamente llena. Ya casi no entraba en las bicicletas, pero al final eso es lo de menos. Lo importante es que estamos ahí contentos, conversando entre amigos. Ahora sí a la casa y a trabajar.